El Ministerio de Educación Nacional junto con la Secretaría de Educación, los directivos docentes y docentes de los colegios del país establecieron un propósito de reflexión sobre lo que aprenden los estudiantes y aquello que sucede en el aula a partir de la socialización del índice sintético de calidad educativa presentado en el día E el pasado 25 de marzo para lograr el propósito se necesita contar con la participación de las familias de los estudiantes Para poder generar calidad en la educación no necesitamos un día estipulado sino que por el contrario dejáramos claro una constancia en un acta firmada para llevarse al rector en el cual le decíamos que nos comprometemos en los procedimientos que la institución adelante como docentes para buscar una mejor calidad en la educación pero no en ese encasillamiento que ha querido el Ministerio de Educación Nacional llevarnos que en últimas es llenar papeles, llenar papeles y no que se representen realmente en calidad de la educación El objetivo es retomar las metas propuestas en el día E y reconocer los derechos básicos de aprendizaje donde se identifican los saberes fundamentales que han de aprender los estudiantes de los grados 1 a 11 en el área de lenguaje y matemáticas y que puedan ser apoyados desde casa Estamos comprometidos con la calidad de la educación máximo cuando el municipio ha dado avances en este tema de la calidad mirando los resultados de las pruebas a ver La jornada será el 26 de septiembre donde se reciban en los colegios a la familia de sus estudiantes para que a partir de un reconocimiento se pueda implementar acciones cotidianas que fortalezcan los aprendizajes de nuestros estudiantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!